Con su venia, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. El Congreso tiene una gran deuda con los migrantes mexicanos. De hecho, debemos aceptarlo. No hemos sido capaces de retribuirles lo mucho que con su trabajo y sacrificios hacen día a día por sus familiares en México. Por ello, a nombre propio y del diputado Benjamín Robles Montoya, así como de mis compañeras Margarita García y Claudia Domínguez, vengo a exponer la presente iniciativa. A fin de volver efectivo el derecho pasivo de los mexicanos residentes en el extranjero para integrarse en el Congreso de la Unión. Con el porcentaje que represente fehacientemente a nuestros connacionales que por algún motivo económico, político o social, tuvieron que abandonar el territorio nacional. Desde hace más de 10 años, su servidora ha realizado innumerables encuentros con mexicanos radicados en diversas ciudades del país del norte, donde he escuchado con atención las demandas más sentidas, desde el aspecto económico hasta ideas perfectamente elaboradas para mejorar la vida de nuestro país. La presente iniciativa es una de ellas. No es producto de la imaginación de quien les habla, tampoco de una coyuntura o promesa de campaña. Se trata del sentir de nuestras hermanas y hermanos migrantes, de los estudios que han realizado de nuestros connacionales radicados en la Unión Americana, cuyo propósito es volver visible a los que nadie ve, a los que nadie escucha, pero que existen y aportan con su fuerza laboral al sostenimiento de su familia en México y, en consecuencia, activan nuestra economía. Actualmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgó el derecho a credencializarse en el extranjero, así como la posibilidad de ejercitar el voto libre y secreto para elegir presidente de la República, senadores y, cuando así sea el caso, gobernadores. Así mismo, cabe mencionar que desde que en las leyes en materia electoral otorgaron derechos a los ciudadanos radicados en el extranjero a participar en la democracia, la lista nominal ha crecido considerablemente. En 2006, votaron 32.632 ciudadanas y ciudadanos. Para el 2012, se incrementó a 40.737 votos. En esta última elección, histórica por la concurrencia de comicios del ámbito federal como estatal, se recibieron 98.470 votos, incrementando cerca de un 120% de votos respecto de la anterior elección. Y la lista nominal de mexicanos en el extranjero aumentó a 181.256 ciudadanas y ciudadanos. Compañeras y compañeros, como fundamento a esta iniciativa, tomamos como base las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país para la elección de diputados y senadores de representación proporcional. Por su parte, como ya lo hemos visto, los 12 millones de mexicanos en el extranjero es una estadística que ningún funcionario ni representante popular debe pasar por alto. Por ello, debemos crear una sexta circunscripción que estratégicamente no comprende espacio geográfico en el país, pero que representa casi la misma cantidad de electores que provienen de cualquiera de las primeras cinco. Es hora de avanzar en la consolidación de la participación política de los compatriotas residentes en el extranjero. Las razones para ellos son extensas y quizá no haya el tiempo para exponerlas todas, pero solo por hacer mención me referiré a las tres básicas. Número uno, representan un núcleo de más del 15% de la población nacional. Las remesas enviadas a sus familias alcanzan la cifra de 30 mil millones de dólares, cosa que significa importante su presencia en la vida nacional de este país. Y tercero, sus lazos son con México, están vigentes, les incumbe la vida política de este país. Son con nacionales, son seres humanos mexicanos radicados en un país extranjero, pero no por ello pierden sus derechos. Pugnamos por los derechos plenos de nuestros con nacionales. Debo comentarles que el pasado miércoles sostuvimos aquí en uno de los salones de la Cámara un importante foro con hermanos migrantes que vinieron de diversas ciudades del país vecino. Nos exhortaron con esta iniciativa y nos exhortan a que pugnemos por los derechos plenos de quien hoy en gran medida sostienen la economía de este país. Es hora de que pensemos en ellos, es hora de que pensemos en las familias que por circunstancias diversas han tenido que perder a seres queridos para radicar en otro país. No nos equivoquemos, compañeras y compañeros, seamos asertivos. Este es el tiempo de los migrantes. Muchas gracias. 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 Gracias.